Quieres que me ríen, mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¡Somos fuerzas de trabajo! Bueno, relatarte primero que este es un paro nacional indefinido. Nosotros tuvimos un paro de advertencias la semana pasada durante dos días. No llegamos a un acuerdo con el gobierno en los cuatro puntos que hemos planteado en una agenda salarial que se entregó al gobierno del año 2011. Esa agenda constituía seis puntos. De los seis puntos logramos avanzar en tres y quedan los tres puntos más importantes a juicio nuestro para espera. Y hoy día que se está terminando este gobierno, creo que un plazo de dos años de espera fue bastante prolongado y largo, de mucha paciencia. Hemos tomado la decisión de hacer este paro nacional de carácter indefinido hasta que el gobierno nos entregue una respuesta concreta de los planteamientos que hemos hecho los funcionarios. Estos tres puntos consisten en qué? Primero, si uno compara la administración pública centralizada, es decir, los servicios públicos de al lado, versus el sistema municipal, hoy día hay una brecha o una desigualdad tremenda del tema del sueldo. Hoy día cuando en los programas de mejoramiento de gestión se les paga, por decirte, a los funcionarios de la administración centralizada, un 30,1% del sueldo, lo que recibimos nosotros como funcionarios municipales es hoy día recién un 10%. Entonces esa brecha ha constituido que nosotros nos movilicemos a nivel nacional. Hay otro punto más que también es importante. Mucha gente nuestra hoy día ha cursado estudios universitarios por un tema de perfeccionamiento personal. El problema es que el municipio, por ley, no te puede pagar ningún incentivo por el derecho a estudiar. Entonces toda la gente que ha estudiado se ha mantenido en los mismos puestos desde el momento que ingresó el municipio. ¿Qué pedimos nosotros? Que se pague la asignación de títulos, que se pague un bono de responsabilidad también para los trabajadores y que se pague la asignación técnica profesional. Entonces estos puntos, lo que nosotros le planteamos al gobierno en su momento, y hoy día lo que esperamos es que ellos se sientan a conversar de nuevo y nos entreguen una respuesta y las cifras económicas por las cuales van a ser el mostramiento económico de los trabajadores.